Ya. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo tratando de desayunar el desayuno turco y a ver cómo está el saborcito de estos productos. Obviamente son diferentes, no sé ni cómo se llama esto, ni el de acá. Ahorita Meme le va a enseñar, mamita. Sí, y miren acá. Sí, a ver, amor, usted que es nuestro guía privado, explíquela a mi mamita qué es lo que tenemos por aquí para desayunar, miren. Ayer, por ejemplo, he acompañado con... ¿Qué es, amorcito? ¿Qué es? Eso. Estas comidas típicas de Turquía variamos cada mañana. Hoy día tenemos champignones, huevo cocinado. Pensé que era queso. No. Ah, huevo. Huevo cocinado con queso. Y tenemos jamón, pero jamón de vaca y tomates. Eso tiene también polvo de pimiento morrón. Y acá tenemos pimiento con variedades de los quesos. Hay seis, siete tipos de quesos aquí. Cada uno de los sabores están diferentes. Aquí tenemos un pan muy típico, pan con sésamo. Es uno pan así, como un círculo. Una rosquilla. Sí. Y se cortan, por eso está en pedacito. Es muy típico en Turquía. Y tenemos aquí hummus de garbanzo. Es un plato de árabes, medio oriente. Pero estamos en un país que en puente. Por eso tenemos comida que fusión, que mezclado con otros países. Por eso nosotros comemos también. Aquí tenemos otro plato muy típico, pero turco. Este plato se llama ksır. Es como un arroz muy pequeñito, como semolina. Y tiene salsa, pasta de tomate. Y algunas hierbas, cebolla. Es salada. Y vamos a ver cómo reacciona mi suegra, porque es primera vez para ella. Bueno, eso es lo más típico. Pero hoy día acompañamos con café, porque ayer bebemos té turco. Y hoy día comenzamos con café. Otra cosa que es muy típico en las desayunas. Aquí comemos mantequilla con miel o mermelada. Se acompaña. Por ejemplo, tenemos un pedacito de pan. Y aquí ponemos un poco de mantequilla o mermelada y miel. Y así comemos. Y es muy preferido. Depende de cada economía de cada casa. Tienen uno de menos, uno de más. Pero lo más importante por el desayuno turco es té turco, queso, queso blanco, huevo, huevo cocinado o hueldo o menemen, que les explicamos en nuestros videos. Esos son más típicos. Pero de lo menos, depende de cada economía de cada casa. Puede ser más o menos. Ya mami, ahora sí a probar. Sí, a probar se ha dicho. Por ejemplo, el champiñón. ¿Con qué quiere comenzar? Estas cosas que he probado. Pruebe. A ver, ¿cómo está? El hummus. Eso lo escucho mucho que lo comen los árabes y los judíos. Sí. El hummus de garbanzo. Sí. Famoso hummus. Esto de aquí, la verdad que es primera vez. O sea, he probado el garbanzo, pero en comida ecuatoriana. Vamos a ver cómo está. Se me parece mucho como a la ensalada de palmito. Sí. Vamos a ver. Es de garbanzo. Sabe a garbanzo, pero es como una pasta de garbanzo. Tiene un sabor un poquito como ahumado. Ajá. Riquito. Un poquito albio también. Bueno, ¿y el otro? El de acá. Es como arroz. Ajá. Ay, arroz. Sí, chiquitito. No es arroz, es sémola. Pues es. Mmm. Rico. Riquísimo. Ya, ahora el champiñón. Acá hay unos champiñones. A ver. Vamos a comer el marbolito. Mmm, champiñón, a ver. Suave. Todo muy rico. Muy rico. Me gusta todo. Todo. 10 de 10, mamá. Ajá. Bueno, entonces vamos a comer, a desayunar. Y pues que nos vemos en el próximo vlog, ¿verdad, mamá? Ajá. Sí, sí.